Vamos al siguiente mapa elegido Es casa gigante Ok, me imagino que tenemos que subir por adentro Muy bien Ok, vamos por adentro Me encanta esa casa Oh, wow, mire esa cama, que grande Hay que saltar Si, saltemos Saltemos por aquí Mientras la lava no está Oh, creo que ya apareció Oh no, subamos, mi lady Vamos, arriba Subamos, subamos Oh oh ¿Y aquí qué se supone que hagamos? Creo que todos aquí adentro moriremos No, no puede ser A ver, por la ventana Abran esta ventana Rayos Bueno, no hay ninguna salida Mira, ahí está la lava, Katnur No ¿Qué haremos? No lo sé, mi lady A ver, oh no Salta, salta, mi lady Salta con todas sus fuerzas Ya salté, pero creo que aquí quedo yo No Aquí queda, lady, va No, no, no ¿Será este el fin de la mariquita? Pues No lo creo El gato seguirá luchando, mi lady Vamos, Katnur Por los dos No, Katnur No Pero, entonces, ¿cómo se supone que era el lugar más alto? ¿No era adentro? No lo sé Me imagino que tenemos que buscar Ya sé Tal vez el truco está en saltar sobre los escombros Ok Yo creo que hay un Hay un segundero en la parte de arriba Eso nos puede ayudar Y comencemos de nuevo, Katnur Vamos con el siguiente Vamos Fortalezas Oh, me encanta este mapa Y se me queda encima de todos ellos Oh, el tiene un paracaídas Qué divertido Bueno, vamos a subir, Katnur Creo que Perfecto, mi lady Yo te sigo Creo que sí A ver Quedémonos aquí Wow, sí, estamos bien alto Sí No hay lugar más alto que este Así que Creo que estamos a salvo Mira En esas casitas había muchas monedas Oh, ¿para qué servirán? Creo que es una trampa Para que vayas para allá Y luego pierdas No, no creo Tal vez te den más vida Ay, pero creo que no debería subir Allá Así que me quedo contigo, gatito Muy bien Eh, hay que esperar Gatito, mira Hay una gatita ¿Dónde? Ahí Tiene tus orejas Solo que son rosas Ah No me había dado cuenta Me gustan sus orejitas Son muy bonitas Uy, pero cuidado No te caigas, amiga ¿Estás bien? Bueno Vamos a esperar aquí entonces Y ver Yo creo que sí nos salvamos esta vez Gatito ¿Tú qué dices? Yo creo que sí, mi lady Pero Dejemos Que la Wow Sí, nos salvamos Sí, nos salvamos Tenía razón Eso es genial 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 Vamos a esperar la siguiente ronda ¡Woohoo! Muy bien Cámara Hemos llegado a un lugar que ya es muy caliente Creo Wow Qué extraño No sé dónde estoy, mi lady Solo sé que el piso es lava Comienza en dos segundos ¿Debemos subir? Ay, no No puede ser No puede ser No puede ser Debemos subir Todo es tan oscuro que no puedo saber dónde está el lugar más alto Oh, ya vi el lugar más alto y yo estoy muy lejos de él Vamos a saltar Saltemos Así que creo, gatito, que te veo después Eso no Vamos Vamos, lady Va Yo sé que puedo hacerlo No, no, no Ay, rayos Oh, no Ya perdí Sí, perdí, gatito No, no puede ser Yo no me rindo, mi lady Sigo, sigo Desde ya Ay, yo sé que sí podemos pasar eso Vamos Sí podemos, sí podemos Vamos Con fe Ahora sí, gatito Comenzamos con el penúltimo de los juegos Vamos Vamos ¿Qué mapa será? ¿Tú verías? Wow, mi lady Mira Qué mapa tan loco Ten cuidado con caerte Me parece que es Tenemos nueve segundos para estar arriba, Cat Noir Vamos a buscar por dónde subir rápidamente Muy bien Yo te sigo Ok Ya vi Creo que estoy un poco lejos De dónde se sube Oh, no Corramos, corramos Vamos, mi lady Yo sé que podemos hacerlo Oh, no No puede ser No ¿Por qué no me dejas saltar? No 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 puede ser Eso es trampa, computadora Eso es trampa Oh, llegué al lado más alto, Cat Noir ¿Dónde estás? Ay, perdiste ¿En qué momento? Sí Salté detrás de ti Pero la lava no me dejó nadar No puede ser, Cat Noir Ahora Bueno Yo creo que puedo sobrevivir Estoy en la zona más alta A menos que ese chico me empuje Como quiso hacerlo Bueno, tienes barras, mi lady ¿Y acaso están akumatizados? ¿Por qué me quieren empujar? Mi lady, mi bogaboo, mi bogaboo, mi lady Mi lady, mi bogaboo, mi lady Mi lady, mi bogaboo, mi bogaboo Muy bien, gatito Sí, tú puedes Sí Ok Tú puedes, mi lady Creo que sí puedo Solo que ese chico me quiere empujar Me está persiguiendo Y me quiere empujar ¿Quién es ese chico? Oh, acaba de tirarse la lava Creo que está un poco loquito Pero bueno, no importa Pasé, gatito Pasé Eso es genial Sí Lo hiciste Sí Perfecto Ahora, el reto es que en el último juego debemos pasar los dos Así que tienes que estar muy concentrado y ser muy rápido ¿Ok? Muy bien, mi lady Ok Vamos a ser rápidos porque solo nos dan unos segundos para subir Vamos ¡Listo! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Joder! Caí muy mal Muy bien ¡Subamos, mi lady! Ok Subiré Subiré No debemos ser rápidos, gatito Vamos Busquemos el lugar más alto ¿Dónde? Ok, ya vi Esos son los cactus Es un cactus que están por allá ¿Los cactus? ¿Segura? Sí, sí, sí Pero creo que este lugar es muy alto Solo que creo que... No creo que podamos subir tan arriba, mi lady Muy bien, yo me quedaré por acá Esperaré Lo arruiné todo, gatito Lo arruiné todo ¡No! Mi lady salta Yo sé que puedes hacerlo ¡Oh! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! Mi lady ¿Y por qué? ¿Por qué? Estaba segura que los cactus eran el lugar más alto ¡Oh! Rayos Realmente fallé ¡Qué raro! Vamos, gatito Entonces quédate ahí Yo creo que ese es el lugar más alto ¿No? Ojalá que sí Pero parece que se está destruyendo Pero no te muevas No te pongas tan en la esquina Yo creo que ahí te puedes caer Rayos Está bien ¡Oh, no! Ok, espérame ¡Oh, no! ¡No, no, gatito! ¡No! ¡No! ¡Vamos, salta, salta, salta! ¡Sí! ¡Necesito saltar! ¡Vamos! ¡Salta, Kandor! Estás hundido ¿Estás hundido, Kandor? ¡No! ¡Estás destruido! ¡No! No puede acabarse así Vamos a darnos una última oportunidad ¿Ok? ¡Una última! Listo Ahora sí Comencemos con este juego Y el mapa elegido es Dos bases ¡Wow! Ok, me imagino que una de las bases Será destruida ¿Verdad? Pues debe ser algo ¡Me encanta ese diamante! O no, desapareció Creo que alguien se lo coñó ¡Rayos! Ok, eso es todo Son dos bases Y debemos estar arriba No, no puede ser tan complicado No es más complicado ¿Qué es? ¡Oh, no! ¿Dónde estás, gatito? ¡Sube, sube, rápido, rápido! Sí, ya lo viste, mi lady No te preocupes Este gato es ágil Creo que este lugar me asusta un poco Porque no hay nada más alto Es verdad Es muy extraño ¿Cómo se gana este juego? Porque parece que la lava va a desolver los paredes Kandor, nos están persiguiendo ¡Corre! ¿Dónde? Esos chicos ¡Oh, no! ¿Tú crees que... ¡Oh, no! ¡No puede ser! Ten cuidado, ten cuidado Creo que debes ponerte al borde Al borde, Kandor Muy bien, eso llega el borde Exacto Este es el lugar más alto ¡El borde! Ah, qué curioso ¿Sí? ¿Estamos seguros? Ya no hay paredes, mi lady Pero aún seguimos flotando Ok, hay un usuario que quiere empujarme ¡Ah! Desde hace mucho tiempo Quiere hacer trampa ¡No lo dejes! No, no, no Me estás siguiendo, Kandor Me estás siguiendo Está muy cerca Ay, tengo mucho miedo ¡Ah, pasamos! ¡Sí, lo hicimos! Gracias, Kandor ¡Solta conmigo! ¡Pasamos, pasamos! Así que reto cumplido Jugamos el Pisces Lava Esperamos les haya gustado Así es, chicos Y denos likes Suscríbanse Y coméntenos aquí abajito Así es No se olviden de activar la campanita de notificaciones Muy bien ¡Hasta pronto! ¡Hasta la próxima! ¡Los queremos mucho! ¡Chau, chau! ¡Besitos, adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Pasada! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!